Estamos muy contentos por el acuerdo llegado ayer, tanto por el ministro Marcel como la ministra Jara. Hemos logrado un acuerdo que es histórico. Hace 25 años no se lograba un aumento de esta magnitud. Y esto va directamente en beneficio de las personas, lo que está en el centro de nuestra agenda. En esta jornada nos reuniremos con toda la cartera de ministros y ministras, como también con los partidos políticos de gobierno para seguir consolidando nuestro trabajo en los distintos territorios, pero también en ir en ayuda de las personas que la están pasando mal. Entendemos que este contexto inflacionario afecta a las familias y es parte de nuestro desafío y parte de nuestro trabajo continuo el seguir trabajando en medidas que vayan en apoyo a las familias. Voy a dejar con ustedes a la vocera. Gracias, ministra. Bueno, como lo decía nuestra ministra del Interior, se ha preparado esta jornada de trabajo con todo el gabinete. La segunda ya que tendríamos desde que asumimos el mando del gobierno liderado por el presidente de la República, donde más van a participar los partidos del oficialismo, los partidos de gobierno, justamente para ir reforzando el trabajo que hemos desarrollado a partir del 11 de marzo. Centrado, como decía la ministra, en la urgencia de las personas. Aquí hay temas que son centrales, como la seguridad, como el aumento del costo de la vida. Al mismo tiempo que encaminamos las reformas estructurales que hemos comprometido en nuestro programa de gobierno. Y por eso mañana inician los diálogos por la reforma previsional, los diálogos para pensiones justas, los diálogos tripartitos. Está en curso los diálogos por la reforma tributaria. Van a iniciar también en los próximos meses otros diálogos sociales donde queremos involucrar a la ciudadanía. Pero hoy día cómo reforzamos como gabinete las medidas que hemos ido trabajando en materia de salario mínimo, de subsidio a la canasta básica, de subsidio a las pymes para apoyar esta alza, para generar esta alza del salario mínimo, el pago de las pensiones alimenticias, los proyectos para frenar el alza, por ejemplo, de los combustibles, particularmente la parafina, que también serán proyectos ingresados, la ampliación de los seguros de santía. Y otras medidas que se tienen que ejecutar. Somos gobierno, los ministros y ministras tienen un trabajo importante que desarrollar para ejecutar los recursos que nuestra sociedad tiene para poder justamente llegar a todos los territorios del país, a todas las regiones. Y por eso es tan importante el trabajo que sigamos desplegando y reforzando con nuestros ministros, con los gobernadores, delegados presidenciales, delegados provinciales, seremis, etcétera, porque nos interesa que las medidas que hemos ido trabajando, que hemos ido acordando con distintos actores, lleguen a las personas, que esos recursos lleguen a las personas de quienes más lo necesitan para poder no solo enfrentar el alza del costo de la vida, sino que también para poder seguir avanzando en el desarrollo de nuestro país, de todas las regiones y todos los territorios de nuestro país. Bueno, justamente estamos, el acuerdo fue alcanzado ayer, estamos trabajando para que esto sea lo más pronto posible. Son muchas familias las que van a verse primero beneficiadas por el aumento del salario mínimo, más de 800.000 personas que están hoy día con un salario mínimo, pero también respecto al subsidio a la canasta básica familiar. Estamos hablando de más de 1.300.000 hogares con cargas de más de 3 millones de personas. Por lo tanto, es un universo importante y que va a verse beneficiado de este subsidio al alza de la canasta básica. Insisto, nuestro ministro de Hacienda, nuestra ministra del Trabajo, van a estarle informando y están a disposición, obviamente, de la prensa, de los distintos medios de comunicación, para ir dando muchos más detalles. De hecho, vamos a estar a mediodía también con ellos, pudiendo informarles sobre los detalles de este gran acuerdo. Lo primero, la Convención Constitucional todavía tiene tiempo y espacio dentro de sus procedimientos para discutir el sistema político. Y esto es súper importante que lo informemos. Las comisiones tienen la posibilidad de rediscutir para volver a insistir en acuerdos que puedan llegar a la sala. Y por lo tanto, hay que también confiar en el trabajo y en la capacidad que tengan para poder llegar a esos acuerdos. No me adelantaría escenarios hipotéticos al respecto. Más allá de un qué, hay un porqué. Suscríbete a DF Digital Premium.